Veaduría Nacional de la Participación en Acción Comunal. Me encuentro con... Buenas tardes, soy Almeiro González, Secretario de Juventud de la Federación de Acción Comunal y Consejero de Juventud del Consejo Territorial de Planeación Distrital de Bogotá. De acuerdo, ¿qué actividades estamos realizando el día de hoy? Estamos realizando un congreso programático con miras a recoger las propuestas que tenemos como comunales para la próxima administración distrital, porque creemos que el programa de gobierno de la próxima alcaldía se debe basar en la acción comunal, entonces por eso estamos recogiendo la visión de diferentes comunales de toda la ciudad para que sean tenidas en cuentas en el próximo plan de desarrollo de Bogotá. De acuerdo, un mensaje a los candidatos o precandidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá desde la Red de Jóvenes Comunales de Bogotá? Bueno, a todos los candidatos o precandidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá, el mensaje es para que le apuesten a la juventud, que la juventud es la forma de no solamente renovar, sino de recuperar la acción comunal, que la acción comunal vuelva a ser la protagonista de la sociedad, de esa acción social que se ha perdido y ese desarrollo barrial que necesitamos tanto para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. De acuerdo, entre los planes y programas o proyectos de la Red de Jóvenes Comunales, coméntenos algunas iniciativas para hacer propuestas en esos planes de gobierno a venir. Por ejemplo, desarrollamos una página web que es www.jovenesdescomunales.com que pretende ser un canal de comunicación entre toda la juventud y en general entre toda la sociedad, también con diferentes proyectos que pretendemos adelantar como temas de emprendimiento y inclusive recuperar el tema de los juegos comunales, también proyectos de desarrollo productivos en cultura, en arte y básicamente eso. También queremos que en las próximas elecciones de Juntas de Acción Comunal, los jóvenes seamos protagonistas teniendo una gran participación en las planchas y después en las juntas directivas, inclusive no solamente de las juntas, sino de las asojuntas y la Federación de Acción Comunal. ¿Qué estrategias están generando para poder llegar a estos escenarios que se me manifiestan, a las juntas, a la Federación Comunal de Bogotá y por qué no con la Federación Nacional Comunal de Colombia? Primero iniciamos un proceso distrital como de la motivación de la participación juvenil. Ahora estamos iniciando un proceso territorial, queremos llegar a la mayor cantidad de localidades de Bogotá, especialmente a las más grandes. Empezamos por la localidad de Usmo y vamos a seguir por Engativá, entre otras localidades. Precisamente queremos que los jóvenes de los diferentes parches organizados o no, participen y vayan en la Acción Comunal como una oportunidad para fortalecer su participación ciudadana. De acuerdo. Desde la red de jóvenes comunales, ¿un mensaje a los jóvenes de la ciudad, del país, para que se disculpen y participen en las organizaciones comunales del país? El mensaje es que la Acción Comunal, las juntas de Acción Comunal, más que un problema, una resistencia, puede ser una oportunidad para cambiar la vida de su barrio, la vida de su comunidad y la de ustedes mismos. Entonces que lo vean como una oportunidad y los esperamos en la red de jóvenes comunales. Desde la Secretaría Nacional de la Participación en Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Seguiremos aquí acompañando tan importantes iniciativas generadas de la red de jóvenes comunales y por supuesto desde la Federación Comunal de Bogotá, fortaleciendo los diferentes procesos en nuestras comunidades. Un verano de tres meses porque toda esta cordillera se alimenta y no es que viene desde mi país.